Hoy en el Anonymous 503 capturan a la Romina después de mucho tiempo, oposición quieren los hospitales ya, Ronald y Julia Evelyn no quieren inversión turca, Walter Araujo da su opinión sobre los youtubers, eso imagina el canal más poludo del salvador Anonymous 503, que comience el juego. Hola amigos y amigas de YouTube, ¿cómo estamos? Y en este día tenemos información un poco más, más variada, importante obviamente, así que señores, sin tantas babosadas de mole con todo. Santa madre, ahorita vemos qué pedo. Muy bien, en primer lugar, en esta semana por fin se llevaron de las patas a la Romina, o bueno, no sé si ya lo liberaron, pero bueno, se llevaron a la Romina o el Romino, que se hacía llamar Romina de Bukele el Moiserote. Pero ustedes se estarán preguntando, bueno, se estarán preguntando dos cosas. Primero, el por qué razón se lo habrán llevado de las patas, y es que recordemos que desde hace bastante tiempo ha venido haciendo sus bayuncadas al aire libre, publicando fotos y haciendo lo que se le diera la gana. Muchos estaban diciendo de que por esa razón tenían que llevárselo, y obviamente yo me quedaba preguntando por qué no lo hacían, pero se lo llevaron en esta ocasión, porque le timo un teléfono y no sé cuántas cosas a un conductor de Uber. Y otra cosa que ustedes se estarán preguntando, ¿en dónde lo mandarán a cárcel de mujeres o lo mandarán para el SECOP? El equipo de la PNC confirmó la captura de Rafael de Paz Escobar de 28 años, mejor conocido como La Romina, quien se autodenomina como una chica transexual. Dicho sujeto fue detenido en San Salvador por el delito de robo en perjuicio de una víctima con clave de protección. El hecho se dio sobre el Paseo General Escalón. El caso será remitido a la Fiscalía para que siga el proceso penal respectivo. Señor, ¿qué pasó aquí? Nos valió verga, nos estás viendo. Y sí, señores, los mages, los cerotes, mejor dicho, de la oposición, están como grandes cerotes, criticando que Nayib Bukele no termina así de rápido los hospitales que se están construyendo. O sea, yo desde hace bastante tiempo les he venido diciendo, hasta videos les he publicado de los mages diciendo a qué horas, pues, desde hace ratos estamos esperando que terminen esos hospitales. Bueno, unos están diciendo de que no están terminando las obras que prometieron, se están construyendo. Y tenemos a estos mages que están chillando para que lo terminen, pero cuando lo terminen los mages igual van a salir a criticar. ¿Ya viste cómo quedó el hospital de Nejapa? Capacidad para 105 camas, medicina interna, cirugía general, pediatría. Ay, esperen, estaba viendo el render. Veamos cómo va, ¿qué podría pasar? ¿Qué es eso? Sí, así va la construcción del hospital de Nejapa. No estuvo terminado entre marzo y abril de este 2024, como se establecía en el contrato entre el Ministerio de Salud y las empresas constructoras. De hecho, la construcción del hospital, que consta de dos edificios, ya viene retrasándose desde que inició en septiembre de 2022. Esto aunque el ministro Francisco Alaví decía en 2023 que... Mira estos cuatro momentos en los que hemos documentado en video el avance de las obras en el hospital de Nejapa. Así estaban en enero de 2023. Sí, así iban las obras, aunque el 15 de junio de ese mismo año, cinco meses después, Nayib Bukele dijo que ese día se estaba poniendo la primera piedra. Curioso, ¿no? Y la perra seguía y seguía. Y otro tema que las personas han estado comentando en estos días es el caso del puerto de Acajutla. Y es que una empresa turca, recuerden bien eso, una empresa turca invertirá unos 1.600 millones de dólares. Pero antes de explicarles una cosa, ¿en qué consiste todo esto? Y es que esto va a ser por fases. Primero van a empezar con la infraestructura en la flota. Van a ver también las condiciones del lugar para que todo salga de la mejor manera. Entre otras cosas que con el pasar el tiempo se van a ir mejorando. Pero escúchenlo ustedes mismos. De los 1.600 millones de dólares, 709 millones serán utilizados en la primera etapa. De los cuales 74 millones serán exclusivamente para potenciar esta zona del oriente de nuestro país. Lo primero que se hará es el dragado, ya que la arena impide que sean recibidos los barcos, buques y contenedores de gran magnitud. La empresa turca no solo apoyará económicamente, sino también con sus conocimientos a través de la amplia experiencia que tienen para manejar puntos portuarios. De hecho, ocupa el puesto número 12 de las mejores del mundo en este rubro. Así se ha conformado una sociedad de economía mixta. Lo que significa que tanto la empresa como SEPA participarán en la toma de decisiones. Has flipado, ¿eh? Y con respecto a los comentarios de las personas, muchas personas tienen sus dudas con todo esto y están en todo su derecho. Porque la empresa encargada se supone de que tiene mala reputación en otro país. Y que se supone de que van a destruir el medio ambiente. Y es que, señores, los corcojos han compartido imágenes de otros lugares, tales como los planes de renderos en donde van a construir un centro comercial. Están diciendo, están destruyendo el medio ambiente. Los mismos pendejos que están criticando de que están destruyendo los 4 o 5 árboles que habían ahí en donde quieren construir. O mejor dicho, están construyendo el estadio. La histórica inversión de 1.615 millones de dólares que se utilizarán para modernizar el puerto de Acajutla y reactivar el puerto de la Unión se dividirá en varias fases. La inicial destinará 50 millones para adquirir nuevos equipos en el puerto de Acajutla y atender las necesidades a corto plazo. Esto se ejecutará a finales de este año. Mientras que en la fase 1 se prevé invertir 659 millones de dólares en la construcción de una nueva infraestructura que incrementará la capacidad de esta terminal marítima. La fase 2 contempla la construcción de un segundo muelle en el puerto, lo que aumentará su capacidad en el manejo de contenedores. ¡Cállese y tome mi dinero! Y si señores, con respecto a los comentarios anteriores, yo puedo entender la preocupación de las personas y les voy a dar el beneficio de la duda con sus opiniones. Pero entre los comentarios más erotes tenemos a los mages que están diciendo de que van a privatizar la playa de Acajutla cuando en el pasado era más gratis que el aire. Pero les explicaré una cosa, van a arreglar bastante. Pongámosle que el 99% de las condiciones de ese lugar se va a convertir en un atractivo para el país. Y para darle mantenimiento a todo eso, obviamente van a haber cosas que se van a cobrar. Y bueno, si ustedes piensan de que van a privatizar la playa, de que lo van a cerrar y que van a cobrar como 100 dólares. Bueno, mientras no esté pasando, no podemos dar por sentado todo. No es Santa Mónica ni San Pedro en California. No es Roatán en Honduras, hermoso lugar. Es simple y sencillamente este paraíso que se llama Playa Las Flores en Sonzonate, Acajutla. Que en donde muchos salvadoreños y sonzonatecos por sobre todo podían llegar en horas de la tarde, en horas de la mañana o en horas de la noche sin ningún problema a disfrutar de este hermoso lugar. Pero que al parecer y según se ha dado a conocer con documentos oficiales que están compartiendo en las redes sociales muchas personas de dicho lugar. que este lugar que podías llegar completamente gratis a disfrutar con tu familia y con tus amigos será cerrado para poder generar economía. Y en este caso poder cobrar por disfrutar algo natural y público que era en su momento para los salvadoreños. Ha quedado muy real, ¿no? El ruido y luego el... Y si señores, el cero tedero a la mañana no podía hacer falta. Y es que según ese maje, él tiene miedo de que vengan policías turcos al país a repartir justicia. Así como lo hicieron en Ecuador. Así como lo están haciendo en ese país. Bueno señores, como les digo, Estos son ese tipo de comentarios todos pendejos Que salen a decir todos estos magias Que no están conformes con absolutamente nada Y también están diciendo de que no son turcos De que son de otro país De que van ellos a privatizar o van a comprar no sé qué De que van a enviar policías De que van a traer su religión a El Salvador ¿Qué quieren que les diga señores? Los policías eso ¿Te imaginas lo trágico? Que aquí van a venir policías turcos A maltratar salvadoreños Pues obviamente deja un mal sabor Y hace que uno piense en lo que pueda pasar en El Salvador Entonces El panorama visto desde ahí se ve mal Más sin embargo pues yo estoy de acuerdo Acajutla ya no es un puerto competitivo en el mundo Hay que hacerlo competitivo Pero yo recuerdo que 84 millones creo que Que prestó Bukele para modernizar el puerto de Acajutla No han hecho nada Y no se sabe dónde estar ese pisto 84 millones del vid Vete a tomar por culo hombre Pero la que también se robó el show fue Hasta los calzones que andamos puestos Gracias ¿Verdad? 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 Aparte ese vieja puta Y según esa señora Nayib Bukele ha destruido todas las leyes Constitucionales Para hacer lo que se le dé la gana En El Salvador O sea si alguien quiere invertir en el país Solamente le tiene que hacer una llamada A Nayib Bukele para iniciar con sus operaciones Cuando en el pasado Tenían que hablar con la asamblea Tenían que hablar con el tribunal supremo electoral Con la corte suprema de justicia Con la fiscalía podían tardarse hasta 5 o 6 años Para ver si podían invertir aunque sea un dólar Ya tuvo lugar Esa fue eliminar todos los controles constitucionales Sobre el poder ejecutivo Es decir sobre el presidente de la república Ahora el presidente de la república Inconstitucional por cierto Pero no lo voy a estar repitiendo a cada rato Pero si es inconstitucional Ahora no tiene ninguna entidad Ni de la asamblea legislativa Ni de la fiscalía Ni de la corte suprema de justicia Ni de ningún lado Que ejerza control Sobre las decisiones que toma Sobre los acuerdos de entendimiento Que hace con empresas extranjeras Con concesiones a dedo ¿Verdad? Así de forma discrecional que realiza Porque él ya rompió Todo ese control constitucional Pero también Aparte ese vieja puto Y en la pendejada de este día La nidia cara de Cara de mona Apareció nuevamente Para decirle al gobierno del imperio Que no se meta en la soberanía de Venezuela Porque el pueblo de ese país Tomó la decisión Para que ese pendejo Los siga gobernando Y según esa señora La economía ha crecido en ese país Según esa señora En ese país Se respetan los derechos humanos ¿Qué quieren que les diga señor? Esos mages salen a decir bellezas Sobre la dictadura De ese lugar Pero en El Salvador Están pidiendo Por favor Intervengan al país Y saquen al dictador de Bukele Es un resultado en firme Y también Hemos visto como En otras ocasiones El pueblo también ha sido consultado Para diversos temas La democracia participativa Protagónica Es la columna Modular De una transformación De una revolución Que todos Vemos Apreciamos Que ha derrotado Los planes económicos Los planes macabros En la economía Bloqueo Confiscación de bienes Permanentemente Sanciones Todo eso ha sido derrotado Hoy quiero decir Que tenemos que tener paciencia El mundo debe ver Con realismo Por eso exigimos Al imperio Norteamericano Y a todos sus cómplices Y a todos aquellos Que se declaran tibios Que respeten La autodeterminación Y soberanía Del pueblo venezolano Es una mierda Es la mayor mierda Que he visto en toda mi vida Y en otras tonterías La Ingrid Escobar Salió a chillar Porque presuntamente Escuchen bien Presuntamente Se llevaron de las patas A una costurera Y a su hijo Pero les contaré Cómo empezó todo esto Para que ustedes saquen Sus conclusiones Primero eran publicaciones De personas que dijeron Nayib Bukele ha mandado Escuchen bien Nayib Bukele ha mandado Al ejército Para llevarse a una costurera Y que hay un solo desvergue Pero cometieron el error De que empezaron A grabar todo eso Y solamente eran policías Que estaban En la puerta Y después de ahí Ya no supimos Absolutamente nada Y ahora están diciendo De que presuntamente Si tienen las pruebas Entonces ¿Por qué razón Están Con la duda? Reconocemos como defensores De derechos humanos Y tenemos derecho A defender derechos Y en ese sentido Estamos defendiendo A esta familia Por una presunta Detención arbitraria Por el derecho Que tenemos como ciudadanos A la verdad Por la libertad De asociación De expresión Y de pensamiento Por el derecho A la libertad Personal Y cuando Nosotros ponemos En la balanza El valor De la libertad Versus El valor De la intimidad Priva más El valor De la libertad Y por lo tanto Denunciamos Estas capturas Habitadas Ha quedado En evidencia El modo superandi De la policía nacional Civil Que a través de mentiras Sin órdenes judiciales De captura Sin órdenes administrativas De captura Se llevan a la gente Con mentiras Pero esta familia Dijo no Y por eso Le inventan otros delitos Para que de cualquier manera La puedan llevar presa Y Walter Araujo Dio su opinión Con respecto a los youtubers Que ya no van a hablar Sobre política Por A o B motivo Pero lo que me llamó La atención Es que hace como Un mes La mayoría de ellos Incluyéndome a mí Incluyéndolo a él Hablaban sobre Marvin Aguilar Sobre la Julia Evelyn Sobre Ronald Omaña Porque obvio Nosotros hablamos Sobre ellos Ponemos sus comentarios Porque nos hacen reír Pero desde hace Bastante tiempo Esas personas Dejaron de hacer Todo esto Porque como les digo Tal vez ya muchos No les tomaban Tanto interés En su momento Fue divertido Pero bueno Solamente lo hacían Por entretenimiento Y no por llegar Al punto claro Miren Fue la primera bandera De paz Y última vez Ya había lanzado La bandera de paz Pero ustedes Vayan a ver Los videos Yo si ya no me importa Hoy digan lo que digan Ahí ve al señor A lo guanaco Porque hoy En lugar de perder Me han hecho perder Mi tiempo Porque yo antes Andaba viendo Que decía El cejas cantoneras Para atacar Y buscar Lo que debemos De hacer Con la oposición Ahí andaba Persiguiendo Al pelón Malabonda Del Marvin Aguilar Y sus estupideces Ahí andaba Detrás del chiquillo Chuquillo Gediondo Periquillo Que ya es un prófugo De la justicia salvadoreña Detrás de eso Andaba yo Tomaba mi tiempo ¿Saben qué tengo? Y me di cuenta Voy un mes De no hacerlo Por estar Tratando De ver Cómo salimos De esto Paz Si quieren Seguir hablando De uno Sigan Sigan Tienen la libertad Las cosas Yo les voy a decir La única cosa Que yo tengo que decirla Si ustedes no han Hecho Que ya voy a dejar De hablar Sintieron el ácido De la otra parte Del pueblo Vaya vaya Hijo de tu puta Y él habló Sobre pedir transparencia Y el motivo Por el cual Nosotros Lo estamos pidiendo Y les voy a poner Un ejemplo Ustedes creen Ustedes Verdaderamente Creen Que Marcelo Larín Quiere sacar Nayib Bukele De la presidencia Para salvar La democracia Del salvador Ustedes creen De que él Está peleando Para liberar Al pueblo Y que Bukele Es malo O solamente Lo está haciendo Porque está resentido Y detesta Con toda su alma Al presidente Si usted Si usted Es reclamador Si a usted Lo que le gusta Es No estar a gusto Con todo Está bueno Es su libertad Absoluta Y total Pero aquí No va a encontrar Eso Está Más tema Es decir Ay Porque la transparencia Vamos a hablar De eso Y de personas Que están En un momento Muy delicado En esta transición Claro que todos Queremos la transparencia Pero con lógica Con racionalidad Y de verdad No con intencionalidades Que no son las correctas Y yo lo voy a decir hoy Con toda la propiedad Del mundo Yo no quiero pelear Con nadie No lo sé Eric Y Walter Araujo Dijo algo Que a mi criterio No me parece Porque a largo plazo Esto va a traer Consecuencias Y es que Él salió a decir De que debemos Apoyar a Nayib Bukele Y sus decisiones Y a sus diputados Ciegamente Porque estamos En una Transición Pero como les digo No me parece tanto Porque la mayoría De los diputados De Nuevas Ideas Que están ahí Solamente llegaron ahí Porque dijeron Voten por banderas Y nadie los conocía Y muchos de ellos Escudaron De que Nayib Bukele me respalda Y les voy a poner Un ejemplo Creo que se llamaba Mónica Mónica Tager No recuerdo Si se llamaba así Y es que Ella se supone De que Ella empezó A vender Como bitcoins Como tokens Totens No recuerdo Como se llama Y estaban diciendo De que Nayib Bukele Ya lo había validado Que aquí Que allá Y al final Resulta de que Esta fue A todas esas personas Nuevamente Utilizando la imagen Del presidente Aquí vemos Una comunidad De buenos salvadoreños Que queremos Apoyar A ciegas Si Con famagnatismo Si Con entrega total Si Este proceso De transformación Porque no hay Medias tintas En esto En esto No hay Yo soy aquí Que no Yo voy a ser neutro No señores No El que quiera ser así Tiene todo el derecho A su vida Pero no cabe En esta Forma de nosotros De defender Con la profundidad Necesaria Lo que nosotros creemos Hay un líder Se llama Nayib Bukele No hay otro Totalmente de acuerdo Tiene una visión Y compartimos Esa visión Con el presidente Bukele Seguimos Esa visión Y la hemos Estructurado En un movimiento Político Que tiene un partido Político Que se llama Nuevas Ideas Y el maje De Mauricio Funes Volvió a hablar Sobre los periodistas Vendidos Que él conocía Cuando él Era presidente Y estaba en El Salvador Y muchos Me dirán dos cosas Primero Si yo le creo A Mauricio Funes Y bueno A este maje Se le puede creer Poco O nada Y otra cosa Que me van a preguntar Es que Es de esto Yo ya había hablado En el video antepasado O en el video pasado Pero en esta ocasión Este maje Habló sobre Cantidades Cuanto dinero Recibían Esos supuestos Periodistas Se trataba Se trataba por ejemplo De jefes Como por ejemplo Gabriel Trillos Que era el editor jefe De la prensa gráfica Este recibía Cinco mil dólares Luis Lainez Que era el jefe de redacción Recibía Cinco mil dólares Lafín Fernández Que era nada más Un periodista Del Dereo de Hoy Recibía menos Tres mil dólares Álvaro Cruz Recibió Coima Tanto cuando estaba En el Dereo de Hoy Como cuando luego Después fue contratado En Dereo del Mundo Y era el editor jefe Cinco mil dólares Nacho Castillo Que estuvo en el 33 Y luego En el Canal 5 En la Telecorporación Salvadoreña Cinco mil dólares Romeo Lemus Que estuvo en la Telecorporación Salvadoreña Tres mil dólares Por ejemplo Giovanni Galeas Trabajó para Arena Que escribía Tenía una columna En la prensa gráfica Recibía igual Tres mil Cuatro mil O cinco mil dólares ¡Uy! ¡Mucho dinero! Y sí señores No sé si esto lo pondré En el título De el video Y es que sí Señores, damas Caballeros Después de bastante tiempo Carlos Callejas Volvió a aparecer Pero en Colombia Y es que según veo Él pertenece A una asociación O algo así Una asociación internacional Pero bueno Ahora me pongo a pensar Hay tantas preguntas En mi mente ¿Será que los resentidos Los resentidos Que ahora son de oposición Que tanto atacaron A Carlos Calleja En el pasado ¿Será que ahora Consideran de que Él hubiese sido Buen presidente? ¿Será que se volverán A animar Para volverlo a poner Como candidato? Me preguntó la ministra ¿Cómo se siente Estar aquí Frente a todos ustedes? Y le digo Se siente lindo Se siente bonito La vida y la energía Que siento aquí Es impresionante Se siente la esperanza Y el deseo De salir adelante Así que Los felicito Pido un aplauso Por ustedes Cuando lo conocí Cuando conocí El presidente Estuve pensando En invertir En Colombia Amamos Colombia Y creemos en Colombia Y me dijo Si venís a Colombia Necesitamos el apoyo En el campo En el Pacífico Los cultivadores Los pequeños productores Tenemos que ir Donde más necesidades hay Y por eso estamos aquí Hemos trabajado Muchos años En construir Cadenas Con productores Y queremos Construir Sobre lo construido Y queremos Ir donde más necesidad hay Y cuando oigo A los productores Y las asociaciones Hablar hoy Escucho esa necesidad Se han hablado De oportunidades Y necesidades De desarrollo De salir adelante Y esta empresa Grupo Éxito Está presente Para el presidente Amado No te entendí Ni verga Y en más ridiculeces Un maitrocerote Se llevó Para su casa Un letrero De alto Y les juro Que yo me cagué De la risa Cuando vi esto Y muchos Me van a decir Pero esto Esto que él hizo Es ilegal Y obvio Es ilegal Y espero Que hayan agarrado A ese maitrocerote Y le hayan zampado Una buena pigiada Pero por qué razón Me dio bastante risa Y es que Qué valor Qué valor Tuvo él No sé Si estaba Amona No lo sé Pero No sé Si lo Se lo habrá Llevado Para venderlo Por chatarra O para tenerlo De adorno En su casa No sé No sé No sé Y para culminar a una iglesia le están cobrando casi 5 mil dólares de agua de sus recibos Si señores cuando antes solamente pagaban 14 dólares o 13 dólares Y no se que pensar al respecto sobre todo esto Y es que según ellos los quieren obligar a pagar ese recibo No se si es por la multa no se cuanto tiempo se tardaron Y es que se supone de que les llegaba a cantidades de 100 a 900 dólares De casi 5 mil dólares es el recibo de agua potable que llevó personal de anda a la iglesia del Calvario de la ciudad de San Vicente La feligresía católica denunció que este es un cobro excesivo Esto comenzó desde enero de este año Nos comenzaron a venir unos recibos bien excesivos De 900 casi de mil Después de 1.600 de 1.700 Y por último vino uno de 2.200 Verdad por junio Manifestaron que normalmente los pagos que hacían eran de 12 a 14 dólares Consideran injusto que los quieran obligar a pagar todo ese dinero Hubo todo un seguimiento que quitaban el contador Se lo llegaban dos veces Pero al final siempre hay que pagar ¿Verdad? Lo que esto ya es demasiado Ahora si damas y caballeros me despido Espero estén pendientes en esta semana Y dejen en los comentarios Si con respecto a los comentarios de la oposición Nayib Bukele tiene que ponerse las pilas Y en esta semana tiene que entregarles todos los hospitales Para dejarlos callados Para mí que chingan a su madre Y sus hijos de su puta Pero con esto me despido Y nos veremos en el siguiente capítulo Hasta pronto El Anonymous 503 te invita a que te suscribas al peludo canal Y que actives la campana Y si te gustó este video Te pido que por favor le regales un like Y que lo compartas Y que me sigas en mis redes sociales Y si quieres apoyar el crecimiento de este canal Lo puedes hacer en las distintas plataformas Que les dejaré en la descripción Muchas gracias Y hasta pronto